No se den por vencidos. Es posible levantarse y seguir. ¿De qué te hablo, Pisis? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Problemas tenemos todos. Eso más bien nos sobra. Lo que nos falta es soluciones, en todo caso. Y esto se aplica obviamente a ustedes, obviamente a lo que está ocurriendo con vuestra relación amorosa. ¿Cometieron errores? Bueno, pues reconocer, perdonarse mutuamente y ya está. Lo que no debe ocurrir es que en algún momento piensen que esto se acabó, que uno ya no es el apoyo del otro, uno ya no es el refugio del otro. No solamente porque no es cierto, pues lo siguen siendo, sino que si ese convencimiento errado comienza a instalarse en la mente y en el corazón, ahí sí estamos perdidos. No deben permitir entonces que tales sentimientos escalen.